bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de solo xbox one hoy queremos enseñaros un pequeño truco que es para visualizar si cortana está ya en el núcleo del sistema o no realmente no vamos a poder hacer gran cosa con ella salvo ver que efectivamente está ahí no entonces para ello es indispensable que seamos usuarios adheridos al programa preview como lo vamos a hacer pues es muy sencillo para ver que cortana está ahí lo único que tenemos que hacer es dejar pulsado el botón guía hasta que nos salga reportar un problema por ejemplo aquí en la pantalla de título mismo vale y una vez que nos aparezca ese botón lo único que vamos a hacer es notificar un problema reportamos un nuevo problema y ahora para encontrarla lo que tenemos que hacer es irnos a guide si vamos a guide vamos a ver que está aquí vale lo único que podemos hacer por ahora es como decía ver que efectivamente está ya dentro del núcleo de la consola porque se pueden reportar problemas lo cual nos hace pensar que en breve o en no mucho tiempo microsoft por fin liberará una actualización en la que podamos utilizarla bueno si le deis aquí ves que no va a pasar nada simplemente pues bueno vamos a poder reportar un problema y poco más así que nada os dejamos con este pequeño truco que no sirve para mucho pero al menos sacia la curiosidad de muchos hasta la próxima